muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien un saludo para Valeria como estas Valeria que veo que se conectó ¿cómo estás Valeria? cuéntame si me escuchas bien o no cuéntame si es tu primera clase acá, me parece que no pero si no, cuéntame tú, me parece haber visto alguna Valeria en alguna clase anterior, cuéntame si eras tú o no si es tu primera clase o no, si has visto las grabaciones, cuéntame más o menos en qué proceso vas tú de la introducción. Ya, el día de hoy, como buen día miércoles, cierto empezamos a ver técnicas de conducción las técnicas de conducción las estamos viendo de forma teórica, ya, por lo tanto recuerden que una clase teórica no puede reemplazar una clase práctica si ustedes tienen la posibilidad de tomar algún tipo de clase práctica en algún momento, aunque ya sepan andar en moto siempre va a ser bueno ya, hay muchas clínicas hay muchos instructores que ofrecen días de entrenamiento, cierto, tanto en tierra como en asfalto en circuito, etcétera todas esas experiencias les pueden servir y los van a ayudar, cierto, a poder mejorar su técnica en la conducción, cierto de la motocicleta ¿por qué? porque les van a ayudar a frenar les van a enseñar los límites de su propia moto etcétera, ya, así que les recomiendo siempre tomar algún tipo de clase práctica, ya, y les comento cierto que las clases de conducción que vemos acá, cierto tratamos de ver de la mejor forma posible, cierto, hoy día y mañana lo que son técnicas de conducción pero no siempre se ve todo el temario, ya puede ser que una semana lo lo vemos todo, la otra semana no o algunos, algunas semanas tomamos unos temas y otras semanas tomamos otros temas así que no necesariamente la clase de este día miércoles es igual a la del día miércoles de la próxima semana por ejemplo, ya mismo, normalmente mismo tema, cierto pero distintas partes de ese tema entonces, técnicas de conducción dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento ya, muy importante queridos amigos entonces tenemos la postura comodidad, dice lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo peso del cuerpo el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y las entrepiernas hasta la rodilla el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas además tenemos los pies dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio que está en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno que está en el pie derecho además dice deben hacer fuerza sobre los apoyapies o estribos para cambiar la posición en el asiento ya, luego voy a saltarme en la parte de la altura y voy a hablar de las manos dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos ya que estas deben ir libres para maniobrar ya, para empezar aquí lo más importante es que cuando tú manejes una moto es que esa moto te quede cómoda que tú sientas que la puedes dominar que tú sientas que puedes doblar que puedes frenar que alcanzas bien los controles etcétera ya, entonces cuando hablo del peso del cuerpo debo entender que el peso del cuerpo no va ni en las manos ni en los pies va en el trasero en el asiento y nos vamos a firmar de la moto con los muslos hasta la altura de las rodillas y además cierto tenemos el tema de los pies y las manos que siempre deben ir libres para poder moverse de forma holgada cierto de forma independiente también y al final algo que no leí es el tema de la altura en las motocicletas puedo regular varias cosas por ejemplo la altura del manubrio la puedo poner en manubrio muchas veces un poquito más adelante un poquito más atrás un poquito más arriba un poquito más abajo puedo poner las manillas de freno cierto y las palancas de freno y de embriague perdón las manillas de freno y de embriague y las palancas cierto de freno y de cambio las puedo poner también un poquito más arriba un poquito más abajo etcétera inclusive puedo llegar a cambiarlas en algunos casos cierto por una que sea un poco más larga un poco más corta etcétera con esto quiero decir que la forma de llegar a los cambios se puede modificar un poquito en la inmensa mayoría de las motos y que esas modificaciones ligeras cierto van a permitir que yo pueda tener un mejor control y manejo de la misma moto entonces es muy importante entender qué es lo que puedo es muy importante entender qué es lo que puedo revisar qué es lo que puedo modificar y qué es lo que no siempre les recomiendo que esto lo hagan con alguien que sepa cierto de herramientas que sepa un poquito de mecánica y que sepa un poquito de motociclín ¿por qué? porque les va a dar mejores recomendaciones lo importante aquí que sepan que la moto no se usa así tal cual viene de la agencia del concesionario ¿ya? sino que uno tiene que o puede variar algunas cositas de altura de distancia etcétera ¿ya? dice que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás te puede tender a dirigir la punta de la bota cierto o del pie hacia el pavimento esto es un error un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié causándole una lesión grave ¿ya? muy importante esta parte queridos amigos ¿por qué? porque si bien es cierto yo les dije que en algunas ocasiones podemos regular la moto en algunas ocasiones incluso podríamos llegar a perdón en algunas ocasiones inclusive podríamos llegar a cambiar una pieza de la moto para adaptar un poquito más esa moto a nuestras necesidades sin embargo debemos cuidar que nunca el pie cierto nuestro pie o la punta de nuestro pie quede por debajo de la altura de los apoyapiés ¿por qué? porque podríamos decir que esa es una altura de seguridad si yo llevo el pie colgando la punta del pie colgando desde el apoyapié hacia abajo hay riesgo de que esa parte de mi cuerpo choque con algo que esté en el camino ¿ya? obviamente imagínense que yo vaya a 100 km por hora y con la punta y con la punta del pie le pegue a una piedra o a cualquier cosa que esté en el camino detenida y yo voy a 100 km por hora imagínense el impacto que recibiría el pie ¿ya? lo suficiente como para poder quebrarlo o causarnos lesiones graves así que ojo ahí con eso ¿ya? sobre todo si es que compramos alguna pieza por ahí veamos que nunca comprometa nuestra seguridad cuando habla de marchas en esta parte de acá está hablando de los cambios ¿ya? ¿y qué son los cambios? la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta ¿ya? en las motos lo más común es que tengan de primera a quinta ¿ya? también hay algunas con solamente hasta cuarta y hay bastante también hasta sexta ¿ya? eso es lo común ahora en las motos si yo quiero lograr la primera lo que voy a hacer es bajar la palanca de cambio pisar la palanca de cambio al máximo ¿ya? hasta cuando ya no se mueve más hacia abajo ahí va a estar en primera si yo quiero pasar a segunda voy a en vez de seguir pisando voy a tomar voy a tomar la palanca con la punta del pie y la voy a levantar ¿ya? y al levantarla inmediatamente va a quedar en segunda si yo la suelto y la vuelvo a levantar va a quedar en tercera si la suelto y la vuelvo a levantar va a quedar en cuarta y así sucesivamente ¿ya? quiere decir que la primera se logra una posición hacia abajo del neutro la segunda la tercera la cuarta la quinta y la sexta se logran todas levantando el pedal hacia arriba desde el neutro o desde primera ¿ya? está el neutro perdón está la primera neutro segunda tercera cuarta quinta sexta ¿ya? así es el orden ahora ¿cómo sé que la moto está en neutro? súper fácil porque si yo empujo la moto cuando está detenida y la moto ofrece resistencia a avanzar significa que está en un cambio ¿ya? si por el contrario la moto yo la trato de empujar y no ofrece ninguna resistencia para avanzar significa que esa moto está en neutro ¿ya? lo ideal es que siempre echemos a andar la moto en neutro y que inclusive apretemos el embrague para evitar cualquier tipo de movimiento involuntario cierto o indeseado de la moto ¿ya? entonces está en neutro más el embrague es una doble seguridad de que voy a poder echar a andar la moto sin que la moto se mueva ¿ya? esto es aplicable también para un auto en todos los casos queridos amigos en todos los casos queridas amigas va a ser para motos y autos mecánicos ¿ya? en todos los casos importante dice no lleve el embrague más tiempo del necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta recuerden que el embrague está situado en la mano izquierda ¿ya? el embrague permite que yo pase los cambios permite que pase primera segunda tercera cuarta quinta y cuando voy frenando y voy a terminar de frenar permite que yo desconecte el motor de las ruedas para que el motor no se pare y pueda tranquilamente buscar el neutro ¿ya? eso es el famoso embrague ¿ya? no se debe ocupar más tiempo que eso o más tiempo que es necesario para realizar algún tipo de gestión ¿ya? el embrague se aprieta solo cuando se va a necesitar y luego se suelta no se lleva medio apretado o está apretado al fondo o está suelto listo ¿ya? y normalmente los embragues se sueltan relativamente suave ¿ya? posición natural sobre la motocicleta dice la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada si usted va a comprar una motocicleta es importante que se sienta en ella es la única forma de estar seguro que sus pies ambos pies llegarán al piso permitiéndole así un manejo correcto y seguro un manejo correcto y seguro del vehículo ¿ya? además los codos deben ir levemente flexionados las manos tomando el manillar con la presión justa el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribo sin cargar manos ya que estas deben ir libres para maniobrar ¿ya? esto es básicamente lo mismo que vimos arriba ¿ya? el peso del cuerpo va a estar en el asiento principalmente y en algunos casos se va a traspasar un poquito hacia los estribos que son en el fondo los pies ¿cuándo? cuando necesitamos cambiar de posición en el propio asiento por ejemplo cuando queremos doblar en algunos tipos de modos ¿ya? a eso se refiere después tenemos algo bien importante que es la estabilidad aquí nos vamos a detener un poquito para entenderlo lo mejor posible la estabilidad es la capacidad que tiene cualquier vehículo hablando obviamente de vehículos de mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas ¿ya? es decir podríamos decir que entre menos se vuelca un auto más estabilidad tiene ¿ya? o entre más aguanta sin volcarse ahora la estabilidad depende del equilibrio ¿ya? y el equilibrio depende de la velocidad dice la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo porque el vehículo está parado sobre cuatro puntos de apoyo sus cuatro neumáticos la moto solo en dos y en dos no puede mantenerse ¿cierto? de forma vertical sino que si yo no le pongo la pata de apoyo ¡pum! la moto se cae al suelo a eso se refiere pero cuando la moto va andando no se le pone la pata de apoyo ¿por qué? porque es la velocidad sobre los 10 km por hora la que hace que sea más fácil mantener la motocicleta en posición vertical entonces ya la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo y la estabilidad dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio de cualquier motocicleta es por eso que las motos entre más lento van más empiezan como a doblar hacia un lado y hacia el otro cuando vamos sobre los 10 km por hora súper fácil andar derechito pero bajo esa velocidad la moto se me empieza a ir a la derecha se me empieza a ir a la izquierda y ya me empieza a costar mantenerme sobre la moto sin tener que bajar los pies ¿ya? súper importante ojo cuando yo hablo de la estabilidad y de perder la estabilidad por ejemplo que yo tengo un accidente en una curva va a depender sobre todo de la velocidad a la que yo vaya y de lo cerrada que sea la curva una curva entre más cerrada sea más necesario es que yo la tome más lento ¿ya? ¿y qué significa que una curva sea cerrada? una curva cerrada se refiere ¿cierto? a una curva que requiere de doblar más el manobrio para poder pasar por ahí ¿ya? eso es principalmente una curva cerrada ¿ya? entre más la velocidad entre más velocidad yo lleve más me va a costar mantenerme dentro de la curva entre más abierta sea la curva puedo tomarla un poquito más rápido entre más cerrada sea la curva tengo que tomarla lo más lento posible ahora siempre en caminos de curvas ¿cierto? debo tomar la máxima precaución aunque me conozca el camino de memoria porque puede ser que en alguna curva por ejemplo exista alguna cantidad de aceite tirado en la vía ¿ya? exista hielo exista agua exista ripio arenilla maicillo etcétera ¿ya? algo que haga que mis ruedas pierdan la adherencia por lo tanto siempre en las curvas tomarlas de la forma más cautelosa posible ¿ya? siempre las curvas tomarlas de la forma más cautelosa posible si a usted le gusta correr entonces vaya a un circuito donde las condiciones relativamente controladas ¿ya? muy importante tengo un problemita con la cámara chiquillo no me quiere abrir pero vamos a seguir así por un momento ¿ya? vamos a ver si me va a abrir un ratito ¿qué le pasa a mi computador que de repente la cámara no quiere abrir? es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta aquí vamos a hablar precisamente de la mirada la mirada queridos amigos y amigas en una moto es muy importante por nuestros ojos va a entrar la inmensa mayoría de la información que vamos a utilizar para tomar decisiones cuando estemos conduciendo ¿ya? entre más miremos mejores decisiones vamos a poder tomar entre más miremos mejores decisiones vamos a poder tomar eso es muy importante ¿y cómo debería ser la mirada? la mirada fuera de lo que dice acá yo la explico de la siguiente forma debo tener una mirada lo más panorámica posible es decir mirar de la forma más abierta y extensa posible ojalá tratando de cubrir 360 grados alrededor de mi cabeza esto parece un poco extraño pero si a la visión que tenemos normalmente le agregamos los espejos de la moto tenemos que vamos a poder mirar hacia adelante y hacia atrás casi al mismo tiempo ¿ya? podemos preocuparnos de los espejos y podemos preocuparnos de lo que está pasando adelante y alrededor de nosotros de esta forma obviamente no nosotros los humanos no tenemos vista de 360 grados pero de esta forma podemos hacernos una idea un mapa en nuestra cabeza de lo que está pasando adelante atrás y a los lados de nosotros ¿ya? muy importante esto queridos amigos pongámosle la mayor atención posible a este factor ¿ya? tratar de que nuestra mirada sea lo más amplia posible a eso me refiero con que sea panorámica utilizar regularmente nuestros espejos para poder enterarnos de lo que está pasando atrás de nosotros además esta mirada ¿ya? recuerden que esta es una explicación propia esta mirada además debe ser atenta ¿qué significa eso? no me sirve de nada mirar todo como si estuviera viendo tele no tengo que mirarlo de tal forma que yo esté localizando continuamente lo que puede representar un peligro o no para mi circulación o la de los demás por ejemplo si hay un globo en la calle y un niño pudiera ir a buscar ese globo o una pelota que es el ejemplo más común que existe ¿cierto? si por ejemplo hay un niño que está sin la supervisión directa de sus padres y está muy cerca de la calle si es que por ejemplo hay un cartel que dice salida de camiones cuidado si es que hay una construcción si es que hay un hoyo ¿cierto? en lo que yo me deba fijar para poder reducir los riesgos de mi viaje ¿ya? entonces muy importante muy importante queridos amigos realmente muy importante el tema de la mirada entonces tenemos primero que todo tenemos el primero que todo tenemos que sea panorámica segundo que sea atenta y tercero muy importante que sea tranquila relajada ¿por qué? porque de esta forma voy a poder reaccionar lo mejor posible ante las distintas situaciones de peligro que puedo encontrar voy a lograr estar relativamente descansado por decirlo así ya no saco nada con no saco nada con estar con vista panorámica con estar atento si voy a estar tan tenso que cuando pase algo realmente no voy a poder reaccionar ¿ya? así que mucho mucha atención a esos queridos amigos ¿ya? dice entonces vamos ahora vamos a leer esta parte que está acá que también es muy 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 interesante dice es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta mirar antes de cada maniobra es muy importante entonces ¿cierto? mirar antes cuando yo voy a ocupar un espacio de la calle ver que ese espacio esté desocupado ver que en ese espacio no hayan peligros ¿ya? después debo ver ¿cierto? lo que dice acá mirar antes de cada maniobra dice se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura la previsión es decir ver antes de es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo la moto va hacia donde mira el piloto suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico tiene una trascendencia enorme para la conducción el caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria hay que mirar hacia la escapatoria si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión ya muy importante las rectas en la recta la mirada debe dirigirse al punto en el que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran en los costados del camino ya leímos toda esta parte pero algo muy importante de esto es para empezar la previsión ¿qué significa la previsión? ver antes de que las cosas pasen ver cuáles son los riesgos y qué es lo que podría pasar eso es uno y lo otro es tener en claro que la moto va hacia donde mire el piloto y que muchas veces va a haber una escapatoria es decir en algunos momentos ¿cierto? voy a tener un problema con la moto ¿cierto? y a lo mejor se me va a atravesar un auto o se me va a atravesar un peatón debo debo tratar siempre de buscar la mejor opción yo siempre les digo esta palabra les digo no no se entreguen ¿ya? si ustedes ven que van a tener un accidente traten de mantener la cabeza fría analizar las variantes ¿cierto? y ver hacia dónde pueden dirigir la moto ¿por qué? porque con el solo hecho de que ustedes miren a ese lado que es menos peligroso o que podría representar evitar el accidente o el siniestro la moto la moto sola se va a dirigir hacia allá en gran medida ¿ya? por el contrario por ejemplo si a mí se me atraviesa un peatón y yo me quedo fijamente mirando el peatón lo que va a suceder es que voy a chocar con el peatón inevitablemente ¿ya? por eso cuando tengamos una situación de riesgo tratemos de mirar hacia lo bueno siempre no hacia lo malo hacia lo que podría evitar el accidente o minimizar sus consecuencias nunca hacia lo peor ¿cierto? y nunca tratar de entrar en estado de terror ¿ya? muy importante recuerden siempre que el miedo es bueno te mantiene vivo y te hace crear una estrategia para poder salir del peligro pero el terror te bloquea y te mata entonces ¿es sano tener miedo? sí tener terror te puede matar así que siempre traten de mantener la cabeza lo más fría posible importante dice un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta por lo que nunca tiene tiempo para programar nada siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva ¿ya? muy importante queridos amigos ¿ya? técnicas de frenado es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia ¿ya? ojo ahora estamos hablando de las técnicas de frenado es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de la rueda es decir no frenar brusco ¿ya? porque si yo freno brusco voy a bloquear la rueda de forma brusca y me voy a caer de forma brusca ¿ya? o voy a perder el control de forma brusca esto no quiere decir que no pueda frenar ¿cierto? un poco más fuerte en caso de una situación apurada o de emergencia siempre fíjense en el fondo en la frenada es tratar de frenar lo más posible pero eh es frenar lo más posible pero sin bloquear la rueda y bloquear la rueda significa que la rueda va a dejar de girar si la rueda deja de girar estamos en problema porque la rueda se va a resbalar y nos vamos a caer sobre todo si es la rueda delantera la rueda trasera tiende a arrastrarse y a aguantar mucho más una bloqueada de rueda ¿cierto? que la delantera la delantera normalmente el bloqueo de la rueda delantera es una de las principales causas por qué los motociclistas se caen al principio ya cuando están aprendiendo entonces evitar siempre el bloqueo de la rueda delantera ahora la mejor forma de evitar los bloqueos de rueda es teniendo una moto que tenga sistema ABS ¿ya? si ustedes me preguntan a mí prefiero 100% una moto con ABS que una moto sin ABS por si acaso ¿ya? es importante frenar siempre de manera suave suave y progresiva a fin de evitar entonces el bloqueo de las ruedas esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia el freno principal en la motocicleta es el delantero que es el que realmente detiene la motocicleta el freno de acero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo ¿ya? recuerden que es ideal siempre usar los dos frenos al mismo tiempo ¿por qué hace esta aclaración? porque hay muchos motociclistas inclusive motociclistas antiguos ¿cierto? que yo creo que no deberían decir eso pero hay muchos motociclistas que dicen que el freno de acero no se ocupa o que el freno de acero es innecesario ¿por qué dicen esto? porque la verdad es que la mayor parte de la frenada siempre se la lleva el eje delantero es por eso que en la rueda delantera siempre vamos a encontrar frenos más grandes ¿cierto? e incluso en algunos casos de mejor tecnología a veces inclusive freno doble adelante y freno simple atrás a veces freno de tambor atrás que es una tecnología más antigua y freno de disco adelante que es una tecnología más nueva o simplemente frenos de disco más grandes adelante y frenos de disco más pequeños atrás pero en el fondo siempre vamos a tener más potencia de frenado en el eje delantero porque al frenar el peso y esto pasa en cualquier cuerpo que quiera frenar inclusive en nuestro cuerpo cuando queremos detenernos si vamos corriendo también el peso se va hacia adelante siempre 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 voy a concentrar adelante la energía pero en una moto si yo freno con la rueda trasera la rueda trasera también va a ser su parte ya va a equilibrar la frenada va a ayudar a centrar la moto va a regular también un poquito lo que las suspensiones se mueven con cada frenada etc siempre va a ser mejor frenar con los dos al mismo tiempo dice que al ocupar solo el frenado delantero corre el riesgo de una transferencia de carga brusca es decir transferencia de peso brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero que es lo que estamos tratando de evitar recuerden que es conveniente que al momento de frenar tome una posición que colabore en la maniobra no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro para lo cual debe mantener firme el maniobra para frenar de forma eficaz debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás impidiendo que se libere la rueda trasera que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta la que será trasladada hacia delante por efecto de la frenada y a esto le vamos a llamar transferencia de masa ya entonces recuerden casi siempre se frena más o siempre se frena más adelante que atrás pero todos los frenos delantero y tercero son necesarios para hacer una buena frenada dinámica una frenada dice freno delantero el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera ya es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta el más eficaz no el único ya a la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca por lo que hablamos delante podría bloquearse la rueda delantera y usted terminar cayéndose o pasando por arriba del manillar de la moto con su cuerpo ¿cómo utilizarlo? estamos hablando recuerden del freno delantero a mayor velocidad de la motocicleta más presión inicial debe ejercer sobre el freno procurando siempre evitar maniobras bruscas aquí siempre la clave en no ser brusco ¿ya? o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda siempre evitar el bloqueo de la rueda apenas note que la rueda delantera se bloquea suelte inmediatamente el freno es decir si yo veo que la rueda delantera se va a bloquear o que frené muy fuerte con el freno delantero y se podría bloquear entonces aflojo de inmediato la mano ¿ya? es por eso que es tan importante frenar con distancia y frenar con tiempo para que en caso de cualquier situación yo tenga un poquito de grado de respuesta ¿ya? importante dice para una frenada correcta como norma general el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera ¿ya? y ahora tengo como utilizar el freno trasero dice generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho dice generalmente porque los scooters son distintos ¿ya? están los dos frenos en las manos pero aquí estamos hablando de las motos más comunes que son mecánicas ¿ya? motocicletas comunes generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho es decir mano y pie del lado derecho accionan los frenos mano delantero pie trasero su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta si utiliza solo el freno trasero el traslado de pesos al tren delantero es menor por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva ¿ya? si yo ocupo solo el freno trasero la moto igual va a frenar pero se va a demorar muchísimo más ¿por qué? porque el peso se está yendo la rueda delantera ¿cómo utilizarlo? recuerden estamos hablando ahora del freno trasero se inicia con una presión suave sobre la palanca esta presión obviamente la vamos a aplicar principalmente con el pie la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva y conforme la velocidad vaya disminuyendo debe aumentar la presión importante debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero listos para entrar en acción cuando se requiera ¿ya? este es uno de los consejos más importantes que hay en este temario y uno de los consejos más importantes que todo motociclista debería saber aún así cuando yo voy en la calle y observo otros motociclistas hay muchos que no lo hacen recuerden que si yo llevo mi mano derecha los dos dedos sobre la palanca de freno voy a ahorrarme ese tiempo de sacar los dedos del manubrio y llevarlo a la manilla de freno y entre más rápido yo pueda accionar el freno voy a estar ahorrando metros y voy a estar ahorrando tiempo por lo tanto si yo ahorro tiempo y ahorro metros eso significa que puedo evitar un accidente con el solo hecho de llevar siempre mis dos dedos que frenan sobre la palanca de freno como van a ir sobre la palanca de freno vamos a lograr tener una mejor respuesta de forma automática a la frenada entonces siempre queridos amigos deben ir los dos dedos sobre la palanca de freno inclusive la palanca de freno tiene un pequeño juego muerto ya inclusive ese juego muerto lo podemos llevar precargado de tal forma que cuando necesitemos frenar la frenada salga pero de la forma más instantánea posible hacia la rueda y podamos cierto mejorar el tiempo de reacción y el tiempo de frenado en realidad finalmente ya y el pie listo para frenar ya no siempre es tan cómodo llevar el pie sobre el freno ya así como preparado para frenar pero por lo menos el pie por lo menos listo para frenar ya para moverse de forma ágil y por último de forma rapidita les voy a explicar más o menos lo que es el freno de motor no, no más o menos se lo voy a explicar bien pero de forma rara recuerden que estuvimos hablando de freno delantero y freno trasero cuando hablamos de esos dos frenos estamos hablando de piezas específicas que están diseñadas y fabricadas para tal función ya esos son frenos de servicio freno delantero y freno trasero cuando hablo del freno de motor ya no estoy hablando de una pieza específica de la moto sino más bien solo de un efecto y una sensación ya el freno de motor no es nada más que la desaceleración natural de la moto ayudada por el arrastre del motor tenemos en una moto cierto para que la moto ande principalmente un motor y una rueda trasera conectada al motor el motor tiene un eje que hace girar una cadena y esa cadena hace girar la rueda trasera cierto entonces cuando el motor va acelerando el motor va haciendo que la rueda trasera gire cuando el motor deja de acelerar no solo le cortamos la aceleración el motor ya no puede producir combustiones dentro de él por lo tanto no está generando empuje la rueda trasera ahí sucede ahí sucede un fenómeno y es que en vez de que el motor mueva la rueda ahora la rueda empieza a mover al motor esto hace que la moto empiece a perder velocidad más rápido y esto es lo que conocemos como el freno de motor ¿ya? ¿para qué sirve? principalmente para controlar la velocidad de la moto sin necesidad de aplicar los frenos ¿y por qué nos sirve aprovechar este efecto? porque los frenos cuando lo estamos usando se están calentando y si se calientan demasiado puede llegar un momento en el que dejen de funcionar es por eso que vamos a aprovechar al máximo posible el freno de motor por ejemplo en una bajada por ejemplo cuando queremos frenar muy largo o sostener la velocidad en una pendiente ¿cierto? nos va a servir este freno de motor para controlar la velocidad de nuestra motocicleta ¿ya? es muy importante esto queridos amigos ¿ya? así que eso por el día de hoy recuerden freno de motor es va a perder velocidad sin utilizar los frenos de servicio que son los que están en las ruedas y el freno de motor no es un repuesto ni una pieza más bien es un efecto cuando yo dejo de acelerar lo empiezo a sentir si yo quiero sentirlo de forma más intensa debo bajar el cambio por ejemplo voy en quinta de quinta bajo a cuarta y voy a sentir el efecto del freno de motor de forma más intensa en tercera más intensa bajo a segunda más intensa pero siempre lo ideal es ir bajando solo de a un cambio porque si no inclusive podría producir el bloqueo de la rueda trasera o algún daño en la motocicleta así que ojo con ello también ya les mando un abrazo cuídense mucho mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana ya Valeria creo que me estuvo escuchando recuerda Valeria que me puedes hablar a través de la sección de preguntas no me preguntaste nada no me dijiste nada igual te espero ahora un par de minutos más por si me quieres consultar algo ya eso un abrazo para todos un saludo para Valeria que estuvo haciendo el aguante toda la clase no me preguntó nada no hablamos nada pero si estuvo conectada a toda la clase ya nos vemos cuídense mucho y un saludo a todos los que van a estar viendo la grabación hoy día cierto o en los días siguientes cuídense mucho nos vemos chao chao me quedo unos minutos conectado más si alguien me quiere hacer alguna pregunta a través de la sección de preguntas chao chao chau Hola Valeria, no hay problema si es solamente para que te vaya quedando lo más claro posible en la clase un abrazo, nos vemos Valeria que estés muy bien, que llegues bien a tu casa me imagino que a lo mejor vas viajando cuídate, nos vemos, chau chau chau